Soy José Enrique Monterde, profesor de Historia del Cine de la Universidad de Barcelona, crítico y escritor cinematográfico, y uno de los impulsores del nacimiento de la Federación Catalana de Cinecrups. Mis primeros contactos con el cinecubismo fueron como espectador, bien fuese los principales cinecubes que había en Barcelona a principios de los años 70, el Cinecub Mirador, el Informe 35, el Cinecub Avance, el Cinecub de Ingenieros, etc., y en algunos cinecubes de fuera de Barcelona, sobre todo la parte alta de Maresme, Mangrat, Pineda, Cabella, etc. A partir de ahí ya entré en contacto con lo que era la estructura en que se estaba montando, y hacia principios de los 70 nació vinculada a la bocaría catalano-balear de la Federación Española de Cinecrups, lo que se conoció como el Secretariado de Comarcas. Este Secretariado de Comarcas fue en que impulsó la organización comarcal del cinecubismo a partir de reunir a los cinecubes de determinadas comarcas, o a veces ya de ámbitos más amplios, como en el caso de la provincia de Gerona y demás, con reuniones sistemáticas mensuales de los cinecubes de cada comarca, con delegados de esas comarcas en la Junta que había en Barcelona. Estoy hablando hacia el año 73-74, en un momento en que en Cataluña había más de un centenar de cineclubs y cineforums, de forma que era uno de los fenómenos culturales más importantes que había en aquel momento en Cataluña, porque además muchas veces los cineclubs no solo se dedicaban a un ámbito cinematográfico, sino que por pertenecer a entidades más amplias o por propia iniciativa, eran también los que organizaban desde conferencias, actuaciones de vacanso en muchos momentos y muchas otras actividades. La prueba es que años después, probablemente, una importante parte de los cuadros políticos municipales habían pasado por el cinecubismo como un tipo de actividad, que era una actividad cultural, pero era también una actividad social y política. En definitiva, a partir de este secretariado de comarcas, se renovó la bocaría catalano-balear y entonces ahí hubo una serie de actividades. Nosotros no solo coordinábamos a Bocine Club, se organizaban a veces actividades conjuntas sobre determinados temas, por ejemplo, sobre la libertad de expresión, que había actividades que se hacían en diversos lugares dentro de una misma campaña y demás. También se organizaba todo en sistema a partir de vistas de posibles presentadores de cineclubs. Estoy hablando de que esos funcionamientos implicaban prácticamente siempre presentaciones y coloquios de las películas que se proyectaban y, por tanto, nosotros también contactábamos con toda una serie de personalidades del mundo cinematográfico o de la crítica, fundamentalmente, desde Miquel-Purté, Laosa, Kirchner, Domènech Fon y compañía, hasta los que entonces estábamos empezando. En ese sentido, yo simultaneaba en trabajo tanto dentro de la organización de algunos cineclubs como de presentador de películas y luego en trabajo dentro de la bocaría. Ahí, por ejemplo, es donde también organizamos todo un equipo para publicar, en aquella época todavía ciclos tirados, una serie de dossiers sobre cineastas que se llamaban ya fuis y que, en el fondo, fueron el precedente de lo que, a partir del año 78, se convirtió en la primera revista de crítica cinematográfica en catalán, llamada Fuis de Cinema, que sobrevivió cinco números, pero que fue una actividad bastante heroica. Ese grupo que nos dedicábamos a la edición, pues ahí es donde se captaba una gente como Nesteva Rianbau, entre otros, o como Carlos Martínez. Luego, ya en la etapa de Fui, ya se incorporó más gente, como Milito Torreiro y Pérez Roca y demás. Por tanto, en aquel momento, yo diría que entre en 72, 73 y en 77, 78, fue probablemente la época más, no sé si decir brillante, pero al menos la más activa. También, desde nuestra perspectiva, desde lo que entonces era todavía la estructura de la bocaría, también pasamos a participar en la Federación Española de Cineclubs, uno de los impulsores en secretariado, que era Toni Tomás, pasó a ser vicepresidente de la Federación Española, otras dos personas, bueno, otra persona, Rafael Esteban, que venía de la comarca de Baja Obregat, también pasó a ser vocal, y yo mismo pasé a ser vocal de la Federación Española. Eso es lo que nos llevó a algo que probablemente fue pionero a nivel estatal, que fue reconvertir la Federación Española de Cineclubs en confederación de Cineclubs del Estado Español, creo que fue una de las primeras veces que se utilizó esta terminología en aquellas épocas, años 75, yo estuve en la Federación Española, entre en 75 y en 77, más o menos, yo jugaba a la carta de ser un, a pesar de ser siempre castellano parlante, de ser un radical catalán, y Toni Tomás era el moderador, el que moderaba, entonces así íbamos consiguiendo cosas. Hay que decir que la Federación Española tenía también su propia cinemateca, es decir, ella era la que podía importar películas para la distribución exclusiva en Cineclubs, con un sistema de censura, digamos, un poco distinto de las salas comerciales, yo antes he oído que alguien hablaba de un ciclo de cine checo, pues en cine checo, en cine polaco, en cine húngaro, en cine yugoslavo, que se vio en España a finales de los 60 y primeros 70, procedía prácticamente todo él de la Federación de Cineclubs. Luego también había conexiones con institutos extranjeros, en el caso del Instituto Francés y del Instituto Alemán, porque tenían cinematecas en 16 milímetros que también podían prestar a los cine clubs, o, por ejemplo, en el caso del Instituto Italiano, que no tenía cinemateca, pero sí se organizaron toda una serie de ciclos sobre Ferini, sobre Ferreri, sobre Rossi, en algún caso, como en el caso de Rossi, incluso vinieron a Barcelona a presentar esos ciclos. Por tanto, fue una época realmente de mucha actividad, mucha actividad en paralelo también a toda la efervescencia política, o sea, yo todavía recuerdo cuando el mismo día del atentado contra Carrero Blanco, como hoy fuimos rápidamente a la sede de la bocaría, para retirar todos los ficheros donde le constaban todos los responsables de cine clubs de toda Cataluña, porque evidentemente no se sabía lo que podía pasar, y entre esos responsables, aparte de que muchos tenían una doble militancia cine clubística y política, pues eran material peligroso, por ejemplo. O hay que recordar que para cada sesión de cine club había que pedir permiso a través de la delegación del Ministerio de Información y Turismo, y a partir de ahí, si había presentación y coloquio, había que pedir autorización al gobierno civil, o sea, que para cada sesión había que acudir a uno de estos sitios. Por eso, en algunos casos, había, por ejemplo, uno de los sitios donde ya más me moví, como era en Cabella, en Cabella de la Costa, no pudo constituirse como cine club y tuvo que mantenerse como cine forum, por el hecho de que todos los miembros masculinos estaban fichados, de tal manera que no se podían conseguir la autorización para constituir en cine club. Por eso hubo un momento cuando empezó, por fin, a constituirse, que teníamos, era el único cine club que toda la junta era femenina, porque ellas no estaban fichadas, por ejemplo. Es decir, bueno, podría contar infinitas historias y infinitas anécdotas sobre todo eso. Evidentemente, la gente venía de la base, entre los dos nombres principales, o los tres nombres principales que lanzaron en secretariado de Comarcas, eran en Josep Biusa, que venía del cine club de Mangrat de Mar, en Miquel Monserrat, que venía del cine club de San Cugat, y Rafael Esteban, que venía de San Ferriu de Llobregat. Y por eso, en cierto modo, es importante recordarlo de en secretariado, porque, en buena medida, la imagen del cine clubismo estaba muy centrada en Barcelona ciudad, o, como mucho, en tres o cuatro cine club fuera de Barcelona, como es Enfimideal de Mataró, en cine club de Tarrasa, eternamente enfrentado al cine club de Sabadell. Bueno, los de Sabadell eran radicalmente cinéfilos. Si alguien recuerda las grandes manifestaciones que hubo en Barcelona en el año 76 por la amnistía, uno de esos días coincidió con una asamblea que era ya la embrión de la Federación Catavana de Cine Clubs, y mientras oíamos, porque estábamos en la sede del cine club Mirador, en la calle Balmes, y mientras oíamos las sirenas y los ruidos de las pelotas de goma, el cine club de Sabadell propuso la expulsión del cine club de Tarrasa, porque en una sesión que habían hecho de doce horas de cine, habían pasado una película de Sean Ford, y la gente no había respetado en silencio la proyección de la película, la proyección que era en formato, es decir, ese tipo, había de todo. Pero ya digo, fuera de Barcelona había algunos cine clubs importantes, pero luego, claro, había muchos más cine clubs que en todo caso requerían más apoyo y estaban más acogidos dentro de lo que era en secretariado.